Música Que tal amigos de Youtube Como estan? Soy yo su amigo Gide En otro video En esta ocasión va a ser un video Unboxing review De las figuras De Pokemon de Que estan saliendo ahorita en Mcdonald Y pues Empecemos Con este paquete Que son las 5 figuras Las adquiri en internet Con una chica La verdad costaron muy baratas No les voy a decir cuanto pero Salió Por las 5 la verdad valio la pena Vamos a abrirla La bolsa no la he abierto Me la acaban de traer ahorita Este Son las 5 figuras Que salieron de Mcdonald De Pokemon Aquí tenemos a Lugia Vamos a abrirla Estas figuras si las voy a abrir La verdad Bueno las voy a dejar en bolsita Pero Pero pues si valio la pena Abrirlas No? Estas figuras Aquí en México Apenas están saliendo Se supone que en Estados Unidos Salieron el año pasado Conmemorando el lanzamiento Del juego Omega Ruby Y Arfa Zafiro Este Se supone también Que estas figuras Iban a salir Con unas Este Tarjetas Pero no salieron Con ninguna tarjeta Aquí tenemos a Lugia Lugia Saca una chista En esta parte de aquí Bueno aquí tenemos a Pikachu Y a Lugia Ahora pasemos con Con Que será bien Groudon No No con Coyogre Coyogre Ya lo había abierto Bueno Aquí está Coyogre Que esta es una pistola de agua Y es una pistola de agua Ahora vamos con Rayquaza Este Pokémon me encanta La verdad Yo en mis partuchos de 10 Y 3DS Tengo 5 Rayquazas Van a decirme ¿Por qué tantos? Es decir que los he cambiado Me los han regalado Unos son Shinies Otros son los del juego Si tienen Nintendo 3DS Ustedes Tienen Pokémon Mándenme Sus códigos De amigo Aquí abajo Y los agrego Para que juguemos Un poquito ¿No? Rayquaza Si está muy chido Rayquaza ¿Qué hará? Uy Abre su boca No hace gran cosa Pero Aquí está Y el último Que tenemos Es Groudon Aquí está Vamos a abrirlo Un minuto de modo Si les digo Si tienen Nintendo 3DS Andenme Sus códigos La nueva Aquí abajo Y este Yo los agrego Para que juguemos Smash O Pokémon O algún juego En línea Que podamos Jugarlos Este Aquí está Groudon O Groudon Se mueve Así Y pues Bueno amigos El video El video del día De hoy Es hasta aquí Tenemos A las 5 Figuras De Pokémon De McDonald's Ahí se pueden ver Y pues nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Suscríbanse O si ya están suscritos Denle like a este video Por favor Y espero traerles Uno Más videos Parecidos a este O diferentes Este ya sé que no es de Star Wars Ni de Lego Ni de Soul Wheels Pero Tenía muchísimas ganas De mostrarles esta colección Y espero les haya gustado Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye